Unido las voces Un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver la novia unirse a adorar La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Que Tú eres santo La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Que Tú eres santo La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Que Tú eres santo La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Que Tú eres santo Levanta tus manos y escucha el sonido Cielo y tierra Cielo y tierra Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo 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 Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo Se escuche Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo 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 Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo 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 La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Que el cielo adora Y todos gritan Que el cielo adora Que el cielo adora Que el cielo adora Y todos gritan Que Tú eres santo La tierra canta Que el cielo adora Que el cielo adora Y todos gritan Que Tú eres santo 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 Oh 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 Tú eres el único digno Oh 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 Digno Oh 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 Se escucha Oh Se escucha Se escucha Oh 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 Solo dale ese aplauso Oh Oh ¿No? Oh Oh Gracias.